Información en vivo, noticias y servicios que ustedes tienen. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Titulares. Líderes que participaron de la guerra del agua señalan que a 19 años de la lucha no existen cambios en el departamento. En la unidad de tránsito se registraron largas filas en el gabinete médico donde se otorga el certificado para tramitar la licencia de conducir. El defensor del pueblo cuestiona que la profesora acusada de agresión a un estudiante continúe en sus funciones. A la fecha se registraron 15 víctimas. La intendencia realizó un operativo. Vendedores ambulantes de la zona del cruce Taquiña evidenciaron que las aceras se convirtieron en puestos de venta. El Ministerio Público y el IDF no emitieron ningún resultado sobre la autopsia de la menor de cuatro años que fue presuntamente atacada por un perro Rottweiler. Un hombre de 27 años fue detenido, acusado de agredir físicamente a su pareja. La víctima tiene cuatro días de impedimento. El hecho ocurrió en Colcapirua. El comando de la policía del Valle Bajo realizó un operativo dentro del plan Mochila Segura. No encontraron casos de cutting. En el mes de los niños, en el Consejo Municipal de Quillacolio se llevará una sesión en conmemoración a su día. Se dará a conocer las inquietudes y necesidades de los más pequeñitos. En Brasil, el choque de una embarcación contra un puente ocasionó la caída de una parte del viaducto. Se buscan posibles víctimas.